Voz de la Patria Grande Y este retrato impacta realmente, muestra la devastación que ha provocado y que sigue realizando el ejército israelí sobre los edificios de barrios residenciales, en este caso en el oeste de Kanchuniz. Bueno, hay denuncias inclusive de las propias Naciones Unidas que dice que Adre, del ejército israelí, está barriendo con estos edificios para hacer una zona segura de aproximadamente un kilómetro entre la Franja de Gaza y territorio israelí. Gracias por ver el video.